Aunque suele la idea de que cualquier día es un buen día para comenzar un nuevo hábito y que no hay un tiempo perfecto para hacerlo, a veces necesitamos esa motivación adicional y los principios de año o los inicios de mes son buenos momentos para intentar. Hola, soy Jorge. Bienvenidos de vuelta al canal en donde platicamos sobre cómo ser más productivos y utilizar mejor nuestras herramientas digitales. Hace algunas semanas me encontré un Twitter thread de Ankur Warikú, que espero estar diciendo bien su nombre, con 22 hábitos para comenzar en este 2022. Si bien ya estamos en marzo, creo que, como te decía al principio, todos son buenos días para empezar estos hábitos. Así que, comencemos. Número 1. Comienza tus mensajes y tus correos electrónicos con el nombre de la persona a quien te estás dirigiendo. Esto viene, desde mi punto de vista, de Andrew Carnegie con su libro How to Win Friends and Influence People. Una de sus primeras reglas es siempre acuérdate del nombre de los demás. El nombre, nuestro nombre, es música para nuestros oídos. Es el mejor sonido que podemos escuchar. Y cuando se lo dices a alguien o cuando lo pones en texto, te conecta más con las personas. De la misma manera, demuestras que te importa. No es lo mismo decir hola que decir hola, Pedro. Le estás dando personificación, le estás dando identidad a la persona, porque muchos obtenemos nuestra identidad o es parte de nuestra identidad, nuestro nombre. De forma tal que no lo dejes de lado. Desde tus mensajes, e-mails, hasta las personas que conoces, utiliza el nombre de las personas. Demuestra que te interesan lo suficiente como para acordarte de ellos y, por supuesto, de su nombre. Número 2. Envíate y correos a ti mismo del futuro. Los sentimientos que vivimos, nuestro día a día, las cosas que nos pasan, etc., simplemente pasan. Y muchas veces, tener ese registro de cómo nos sentimos, cuáles fueron las experiencias que nos hicieron sentir tristes, sentir felices, etc., nos ayudan para conocernos mejor y, sobre todo, para no olvidar nada. Si quieres, considero que sí, enviarte correos electrónicos es una buena idea, pero todavía mejor es, lleva un registro, utiliza alguna herramienta, algún software, tal vez un diario escrito a mano. El punto es de que lo registres y no solo eso, que realmente te tomes el tiempo para revisarlo diariamente, semanalmente, mensualmente y reflexiones sobre ello. Esto creo que va unido con el hábito número 3. No intentes recordar nada. Esto ya lo he dicho en otros videos y ya lo hemos platicado. Confiar en tu memoria es el peor error que puedes hacer. Tu cerebro hace muchas cosas bien. Puede comprender y procesar una cantidad de información impresionante. No lo malgastes en cosas que, pues, hay otras herramientas que lo pueden hacer mejor. Tienes una cita, ponlo en tu calendario. Bueno, anota todo, revisa tus notas y actúa con base en ellas, pero realmente aprovecha tu cerebro para lo que mejor hace. Número 4. Sonríete en el espejo. Esto yo creo que habla de un tema de conocimiento personal, de agradecimiento personal. Tenemos que estar conscientes de vivir en el momento. Y muchas veces esos dos minutos para vernos en el espejo, sonreír y dar gracias por el día que estamos empezando o el día que estamos terminando, pueden hacer la diferencia. Pueden justamente centrarnos en el momento presente y disfrutar más cada uno de esos días. Número 5. Conoce a alguien nuevo cada semana. Creo que en este mundo tan tecnológico que vivimos, en este mundo donde estamos pegados a este aparatito a cada rato, muchas veces perdemos el contacto humano. Muchas veces estamos tan acostumbrados a conectar a través de Facebook, Twitter, Instagram y demás que perdemos la habilidad de relacionarnos. Yo te invito un día a que vayas a comer o intentes una comida en la cual no saques una sola vez tu aparato, tu teléfono celular. Vas a ver lo difícil que es, vas a ver cómo has perdido la práctica en tus habilidades sociales básicas. Entonces yo creo que este hábito de conocer a alguien nuevo cada semana nos llama a eso, a no perder el contacto humano. Un contacto humano, que si te acuerdas bien, en 2020 lo perdimos a fuerzas. Entonces ahorita no lo des por sentado. Ya viste lo que es estar sin él. Vale la pena que lo aproveches. Número 6. Lávate los dientes dos veces al día. Digo, no me ha tocado vivirlo de cerca, pero sí es un consejo que he visto, digo, de mucha gente mucho más grande que yo. El cuidar tu dentadura creo que es muy valioso. Todos, sí me ha tocado tener un dolor de muela y es horrible. Creo que a todos nos ha pasado. Y mientras más creces, creo que más común es este consejo de cuida tus dientes. No sabes lo mucho que te puede doler y costar arreglarlos. Número 7. Lee durante 30 minutos todos los días. Creo que esto de la lectura, si sigues mis videos, ya quedó más claro que nada que leer es una belleza. Una vez que te puedes meter en las cabezas de los demás autores, una vez que puedes aprender gracias a ellos, vaya, abres tu mundo a una colección de cosas que tú simplemente no vas a vivir porque lamentablemente no tenemos el tiempo de vivir tantas vidas. Entonces, la lectura es algo que vale mucho la pena hacer. Como has visto en otros videos, tal vez agarrar un libro físico y leerlo, no tienes el tiempo o cosas por el estilo. Pero aprovecha otras herramientas. Yo tengo varios videos que hablan sobre audiolibros o sobre Kindles en donde puedes leer de manera muy fácil y aún así consumir todo ese conocimiento. Puede ser que no sea un libro de mejoramiento personal. Puede ser que no estés leyendo los 7 hábitos para gente altamente efectiva. Sin embargo, lee esa novela que quieres leer desde hace tiempo. Lea algún clásico. Métete en el mundo de la lectura y estoy seguro que le vas a sacar provecho. Número 8. Sea agradecido. Incluso cuando las personas no te puedan escuchar. Esto del agradecimiento es algo que creo que muy pocos practicamos. Digo, yo peco mucho de no hacerlo tan seguido como me gustaría. Sin embargo, otra vez, lo que te decía al principio, el agradecimiento te permite ser consciente de las cosas que tienes y por lo tanto te permite vivir todavía más en el presente. Y al final del día, cuando vivimos en el presente, estamos disfrutando más nuestras vidas. Porque sabemos que el presente pasa muy rápido. Número 9. Inspírate todos los días. Lamentablemente, estamos acostumbrados a permitir que los algoritmos decidan qué consumimos. Permitir que el algoritmo de Instagram nos muestre lo que él quiera mostrarnos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales que conocemos. No permitas que un algoritmo decida tu día. No permitas que un algoritmo decida lo que conoces. Consume aquellas cosas que te inspiran. Ese libro, esa canción, esa frase, lo que sea. Pero mantente inspirado todos los días. Y sobre todo, elígelo. Elige algo que sea una decisión consciente que te vas a inspirar. Tal vez puede ser que pongas en las mañanas la canción que te gusta o tal vez puede ser que leas en las noches el libro que te encanta. Pero no permitas que este año simplemente los algoritmos decidan por ti. Todos los días. Vive inspirado. Número 10. Invierte todos los meses. Ya tengo algún video sobre mi manera o mi estrategia para invertir. Una estrategia que a mí me ha funcionado a lo largo de esos últimos 4 o 5 años que la llevo implementando. Es relativamente sencilla. Lo que es importante saber aquí es que Warren Buffett, aunque definitivamente sabe muy bien su trabajo y sabe muy bien invertir, la fortuna que tiene en gran medida es porque empezó desde pequeño. Así que mi recomendación es no esperes al siguiente mes, no esperes al siguiente aumento. Empieza a invertir o empieza a ahorrar. Aunque sea poco cada mes, créeme, mientras más pronto comiences, va a ser mejor en el largo plazo. Número 11. Antes de las emociones están los números. Las emociones van a formar parte o van a ser parte de cualquier decisión que tomes. No te permitas guiar por ellos. Esto me lleva a justo lo que estaba platicando de apunta todo. Si tú estás apuntando todo, tienes esta costumbre de apuntar las cosas, en vez de actuar sobre ellas en el momento, vas a al día siguiente revisar tus notas. Y una vez que revises tus notas sin la emoción del momento, vas a poder tomar la decisión si lo que ibas a decidir era bueno o malo. Si tal vez hay que correr un pequeño Excel para ver que podamos pagar esa nueva cosa que nos queremos comprar. No permitas que tus emociones te ganen en el día a día porque normalmente no vas a tomar las mejores decisiones o vas a tomar la decisión que te hace feliz en ese instante, pero no para tu largo plazo. Número 12. Todas las semanas haz algo en lo que crees que puedes fallar. Pierdele el miedo al fallar. Se vale fallar. Creo que es uno de los mantras más importantes con los que tenemos que vivir. Se vale fallar. No se vale quedarnos tirados, pero se vale fallar. Fallar significa que estás intentando cosas nuevas, que estás saliendo de tu zona de confort, que no te da miedo hacer el ridículo. Y créeme, si fallas mucho es porque te estás aventando mucho y eso está muy bien. No se vale quedarnos tirados, no se vale rumiar sobre el tema. Pero date permiso de fallar, date permiso de hacer el ridículo, date permiso de grabar un video en una oficina en la cual no te sientes cómodo. No importa. Date el permiso de fallar. Número 13. Actúa sobre esos pensamientos que te mantienen despierto en la noche. Creo que, al menos para mí, muchos tienen esta belleza o este don de poderse dormir a la hora que los quieran. Yo siempre me quedo dándole vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza a pensamientos. Y este hábito, esta recomendación es, si tienes algo que te mantiene despierto en la noche, actúa sobre ello. Quítatelo de la cabeza. Créeme, puede parecer no mucho que pierdas una hora al día o una hora en la noche o 30 minutos para dormirte. Pero a lo largo del tiempo, esos 30 minutos se vuelven el efecto compuesto, del cual ya tengo un video y te voy a dejar un link aquí arriba. Y, pues no tiene caso. Si hay algo que te quita el sueño en las noches, actúa sobre ello. No importa que sea, puede ser que tal vez no veas una acción como tal, pero incluso tal vez escribir al respecto y dejarlo guardado en un cajón, te va a dar la conciencia y la claridad de mente para o tomar una decisión más allá o simplemente tener la paz de que ahí están tus apuntes y puedes dormir bien. Número 14. Respira a través de tu nariz y suelta a través de la boca dos minutos todos los días. La respiración es una de esas cosas que damos por sentado. Si has intentado meditar, es algo que te recomiendo muchísimo, pero de verdad, intenta estar 5 minutos solamente viendo tus ideas pasar, sin engancharte con ninguna de ellas. Al menos cuando yo lo hice, me di cuenta de lo complicado y lo difícil que es. Ahora, intenta solamente respirar 2 minutos. Realmente, concéntrate en hacerlo bien. Eso otra vez te va a traer al tiempo presente, vas a poder disfrutar más, vas a poderte... Por eso la meditación se agarra de la respiración, porque es el momento en donde podemos sentir lo que estamos sintiendo en ese momento de verdad. Y no como normalmente lo hacemos o como normalmente nos pasa en nuestras vidas, que estamos tan ocupados en el día a día, que no nos damos tiempo de hacer algo tan básico como no respirar bien. Y mucho menos, darnos cuenta de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Número 15. La vestimenta es algo que, si bien puede parecer superfluo, o creo que la sociedad actual lo marca como superfluo, la vestimenta marca cómo nos sentimos con nosotros mismos. Muchas veces es parte importante de sentirte cómodo, sentirte a gusto contigo mismo, darte confianza en ti mismo. Esto no significa que tienes que traer ropa de marca, ponte lo que tú quieras, pero vícete bien, para ti, estate cómodo contigo. No permitas que muchas veces una actitud desalineada va a afectar también cómo te sientes al respecto de ti mismo. Número 16. Felicita a la gente. Aunque puede parecer extraño, raro para ti, al final del día recibir una felicitación grande, chica, mediana, no importa, para muchas personas les puede cambiar su día. Creo que al final del día, cuando hacemos ese tipo de cosas, estamos sirviendo a los demás, le estamos demostrando a alguien que hizo algo bien y que nos dimos cuenta. Y muchas veces tenemos la mala fortuna de dejar esas felicitaciones como tácitas, no decirlas. Y algo tan sencillo como es una palmada en la espalda y decirte qué gran trabajo, puede ser lo que una persona necesitaba para seguir luchando y seguir saliendo adelante. Número 17. Haz un poco de ejercicio todos los días. Lamentablemente en estos últimos 18 meses, esto es algo que yo no he cumplido, sin embargo, estoy intentando regresar a ello. Pero al menos para mí, durante 5 o 6 años hice ejercicio prácticamente todos los días y es vital. Libera endorfinas, te desestresa, te da más energía, te permite agarrar el día por los cuernos. Todas las personas que no hacen ejercicio creo que se están perdiendo una parte importante de sus vidas. Eso no significa que tienes que ir al gym y hacer dos horas, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser salir a correr, bailar, lo que tú quieras. Simplemente suda un poco, libera endorfinas y vas a ver cómo te cambia tu vida. Número 18. Utiliza la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro es esta técnica en donde tú, es una técnica de productividad que yo a veces utilizo, a veces no, pero definitivamente es muy útil. En donde trabajas por intervalos con intervalos de descanso. Entonces, tú puedes agarrar el intervalo que tú quieras. Yo normalmente lo hago, trabajo por 25 minutos y descanso 5 minutos. Cada 4 Pomodoros, esto se llama un Pomodoro, cada 4 Pomodoros tienes un descanso largo de 15 minutos. Esto te permite realmente enfocarte, o sea, esos 25 minutos tienen que ser de concentración máxima. Y los 5 minutos te permiten justamente liberar esa concentración. De forma tal que puedes trabajar durante más tiempo porque no te cansas, no estás trabajando durante 2 horas y luego te tomas un descanso largo de 30 minutos. Que para cuando regresas, pues ya tienes que volver a empezar desde cero. La técnica Pomodoro a mí me funciona muy bien, sobre todo para ciertas tareas que son muy largas. Te la recomiendo muchísimo que la pongas a prueba. Creo que poco a poco le puedes encontrar provecho. Número 19. Sigue a personas positivas. Lamentablemente las redes sociales, digo, tristemente el mundo está lleno de noticias que tal vez no queramos escuchar. Tal vez noticias que se vuelven tóxicas. Y no porque, no estoy diciendo que cierres los ojos ante lo que pasa en el mundo. Simplemente cuida muy bien en qué momentos y a qué horas vas a revisar tus redes y vas a ver qué, y cuida muy bien qué es lo que quieres ver en cada una de ellas. Yo, por ejemplo, intento evitar las noticias, 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 en la mañana. Prefiero ver otro tipo de cosas que me interesan y tal vez las noticias dejarlas hasta después del desayuno, a la hora de la comida. Porque lamentablemente, como te decía, las noticias, pues muchas veces no son las mejores noticias, están pasando muchas cosas en el mundo. Y para mí eso se traduce en empezar el día con desmotivación. Entonces, cuida qué personas sigues. Aléjate de esas personas que simplemente cada vez que publican te hacen enojar. Es muy fácil darle un follow. No te preocupes, no va a pasar absolutamente nada. Cuida, procura tu salud y tus sentimientos y tus emociones. Número 20. Calendariza tu día. Esto para mí es básico. Yo no vivo sin mi calendario. Para mí si hay algo en el calendario, ahí está. Y si no está ahí, es que no existe. Muchas veces han reído de mí de que a veces incluso pongo en el calendario cosas como una carne asada o una salida con los amigos. Pero para mí es importante tener un orden. Es importante que las cosas no se me olviden. Y regresando a un hábito anterior, yo sé que voy a salir contigo de que tenemos una carne asada el sábado 30 de abril. ¿Por qué me quiero estar acordando de ellos si en el calendario lo puedo poner? Y si alguien me pide algo para el 30 de abril, cuando yo vaya a mi calendario me voy a dar cuenta que ya está. Número 21. Llama a tus padres. Lamentablemente esto es algo que intento o he estado intentando hacer mucho más seguido. Creo que todo mundo llega a este momento de nuestras vidas en donde nos damos cuenta que es importante que pasemos tiempo con ellos. Y si no te has dado cuenta, este es el momento perfecto. Pausa este video y échales una llamada. Créeme que les vas a alegrar el día y seguramente tú vas a seguir aprendiendo algo de ellos. Aprovechalos mientras estén contigo. Número 22. Pregúntate todos los días qué es lo que estoy haciendo mal que sé que estoy haciendo mal. Todos tenemos esa actividad diaria que simplemente no nos gusta o que sabemos que hacemos a medias porque no nos gusta hacerla. Sin embargo, si lo hacemos consciente, pues poco a poco podemos hacer las cosas para cambiarlo. Y cambiarlo no necesariamente sea, bueno, voy a hacer mejor una actividad que no me gusta. Tal vez dejarlo de hacer o tal vez buscar maneras de dejarlo de hacer, de legárselo a alguien o salirnos de esa parte de nuestro trabajo que no nos gusta. Pero al final del día intenta hacer todos los días cosas que te gusten y hacerlas de la mejor manera posible. Yo siempre he pensado que si te gusta lo que haces, lo vas a hacer mejor que los demás. Entonces asegúrate de hacer cosas que justamente te gusten. Como te he dicho en otros videos, yo creo que nosotros somos el compendio de nuestros hábitos. Y por lo tanto, hay que mantenerlos en cuidado y bajo control. Crear nuevos hábitos o destruir hábitos viejos o malos es uno de los mejores superpoderes que tenemos como seres humanos. Cuéntame en los comentarios, ¿cuáles de estos hábitos quieres implementar en el 2022? ¿Cuáles ya implementaste? ¿Y cuáles nos hacen falta? Espero que este video te haya servido y le saques mucho provecho. Gracias a todos los que han visto mis videos y les gusta este tipo de contenido. Gracias a los suscriptores y gracias a los que todos los días me siguen animando a seguirlos haciendo. Si te gusta este tipo de contenido, para finalizar como siempre, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno. Nos vemos pronto en los que siguen. Hasta luego.